¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de A con un sueño. En fin, hay que aguantarse, pero es que tengo un sueño que me acostaría, pero más a gusto en la cama y otra vez, si total ya he limpiado la habitación, bueno, la he arreglado, la he aseado, la he abarrido, he hecho la cama, pero es que me metería otra vez a dormir horas, horas, pero bueno. En fin, veas así. Bueno, ¿os acordáis? Os iba a decirlo. ¿Os acordáis de todo el maquillaje que me envió Siglam? Que yo dije, esto es de fiesta. Bueno, me mandaron eyeliner, luego el glitter este, que me mandaron un montón de cosas, el esto, negro, pues bueno, yo digo, a ver, voy a... lo tenía ya aquí preparado, yo digo, pues vamos a ver qué tal funciona. Aunque digamos que ya es un poco, pero bueno, que igual hay cosas que molan, porque sí, porque hay cosas que molan para todo el año, no solamente... Además, tampoco soy yo muy festivalera, ya lo sabéis, pero bueno, hay cositas, pues vamos a ver qué tal. Pues nada, yo lo tengo todo aquí preparadito, ¿eh? Porque si no me armo unos tacos, que ya sabéis que tela. Bueno, ¿qué os iba a decir? Esto es eso que os digo yo, que os lo ponéis y luego hay que estirar. Es que esto hay que hacerlo, pero ahora no. Hay más labiales, hay que hacerlo. Bueno, lo primero, primer sabéis que me enviaron, que es este, que os dije yo, este primer es el del... Se llama Happy Birthday. Este. Hay uno que os digo yo siempre, que es más, mirad, es más, creo que untuoso. Este es como más ligero, no es tan espeso y creo que incluso mirad, si lo gasto, mirad, lo gasto, ¿veis? El envase es metacrilato, no llega a ser cristal. Esto sí que sabéis que me gusta con la mano, porque me lo hago en mis zonas, porque pasó eso. El primer día me lo puse por toda la cara y me lo tengo que quitar o no sé qué pasó. Porque da mucho de sí, solo ponerlo en los sitios más conflictivos, por lo menos yo y más este. El otro yo veo que se lo ponen por toda la cara, porque dicen, es que cambia de color, pero no, creo que no, ¿eh? No cambia de color, que hay dos, pero bueno, igual es, sí que en el tono de otras personas cambia, pero no he visto que cambie, ¿eh? Pero bueno, y es este, ¿vale? Yo ya tengo el primer, que me gusta, que cuando lo trabajas es, ya os lo digo yo, corre caminos, ¿veis? Ya está, ¿vale? Vale, como base ya sabéis que tengo la redondita, que si en polvo, que si líquida, voy a coger esta. Mi tono es, os lo dejaré por aquí, por eso, War Vanilla, seguro War Vanilla. Esta es la hidratante. Skinfinity Hidratante, ¿veis? La otra me deja la piel más, o sea, me deja el tono mucho más matificado. Esta no tanto, pero, ¿qué ocurre? Que me gusta más la otra, ¿por qué? Porque a mí me gusta la piel mate, y lo sabéis, me gusta, porque sí, porque, por eso, por tener la piel grasa, pues me gusta mate. Pero bueno, que últimamente me da igual. La verdad es que, ¿veis? Vas cambiando, mirad cómo es. No, ¿veis? Es, no es un mazacote. Va, para nada es un mazacote. Vale, ¿veis? Es mi color. Y da, ¿eh? Da, mirad, pues lo que le he puesto, tampoco carga, no cargo mucho, ya veis, o sea, pero es que da. Mirad, en esta parte que le he puesto más, os acerco, mirad cómo, vamos a ver. Está corrigiéndolo todo, y se está aplicando, mirad qué bien se aplica, ¿eh? Y yo lo estoy haciendo, tenía también aquí la esponja, pero digo, es que chupará la esponja, ya veis que la utilizo poco, porque, que se debería. Porque noto yo que chupa mucho producto. No estoy acostumbrada, pero con la esponja se hace a toquecitos, no hay que arrastrar. Pero, a veréis, ahora, para finalizar, ¿veis? Va quedando ahí, y con la brocha, si la quita, o sea, yo ya he terminado, o sea, yo le doy con la brocha, no cojo la esponja, y ahí se queda. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora me haré. Es que esta oscuridad, de verdad, no os da rabia, eso es la edad, ¿eh? Eso es de la edad, pero de verdad, ¿eh? Yo digo, si es que cuando yo era joven no tenía eso, pues nada. Tenemos artículos para que nos lo tapen. Pues he cogido esta, que es más hidratante. Vale. Ahora, es que claro, lo quiero hacer así, utilizando lo que me enviaron, pero tampoco, bueno, a ver. Esto me lo enviaron. Esto es para, ya os lo dije, el pegamento, como un pegamento, mirad, para sellar las cejas, ¿vale? Eso negrito no es suciedad, son los agujeritos para que salga el producto, ¿eh? No es suciedad. Porque a lo mejor, a lo mejor decís, uy, está sucio, no. Mirad, ¿veis? Es que el producto tiene que salir. Lo voy a hacer, me lo voy a hacer un poquito para, para usarlo, y la otra vez ya lo hice. Y se quedan, no se mueven, ¿eh? Ya sabéis que yo no soy de tocar mucho. Y ahí, ¿veis? He sacado. Y me la dejo ahí. Puedo, se pueden hacer de estas que se quedan pegadas, laminadas. Porque esto, la otra vez ya me lo puse y ahí estaba, ¿eh? No se movía. Os lo digo que no se movía. Vale, ahora que vamos a pasar a lo que es los ojos. Primer. Este es el primer, ¿vale? De Siglam, que yo ya tenía, pero que quiero utilizar. Este me lo mandaron para los ojos, claro. Que creo que ya no me queda casi. Claro, es que lo utilizo. Y este, por ejemplo, este, este tiene muy poca cantidad. Pero me gusta, no está mal. Pero bueno, tengo más y bueno. Pero me gusta, ¿eh? Es un primer. Siempre, siempre, cuando os reseño, que cojo Siglam. Para, ¿veis? El último vídeo que os dije, para aplicar. Es muy cómodo. ¿Veis? Es súper cómodo. Tiene muy poca cantidad lo que es la, esto. El primer. Me gusta, pero como tengo más. Vale. Y no me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Lo que pasa es que, claro. ¿Qué ocurre? Que mirar, por ejemplo. Bueno, esto sí. Pero quería utilizar. Tengo esto para eyeliner. En negro. Que me lo enviaron. Después en blanco. Que me enviaron. Los labiales. El corrector. Un tono más adecuado para mí. Gracias. Y esto lo quiero utilizar. También, que esto me flipa mucho. A ver cómo lo utilizo. Esto. ¿Os acordáis? Que venía en estas cajitas. En estas cajitas. Que es, pues eso. Brillo. O sea, sombra. A ver. Cuidado. Está tapada con un... ¿Vale? Para que lo veáis. A ver. Con mucho cuidadito. Pero creo que os dije. Que dije. No. Si esta es en crema. ¿Verdad? La otra. Por lo menos. Es que si es. Sí. Si es. En polvito. La hemos liado. Vale. Mirad. ¿Veis cómo es? Mirad cómo es. Vale. Quiero utilizarla. Sí. Pero. Lo que quería hacer. Utilizarla sola. Para ver cómo queda en el ojo. Sin utilizar mucha cosa más. Para ver. Pero no sé cómo aplicarla. A ver. Lo suyo sería con el dedo. Pero es que no me entra. Es muy chiquitín. Entonces voy a intentar con este pincel. Voy a intentarlo. Con este pincel. A ver. Es súper cremoso. Súper. Es crema. Mirad. Esto es crema. Crema pura. Ya lo digo yo. Esto es crema. Y lo que voy a hacer es para probarla. Porque esto es para probarlo. Madre mía. Qué bonito. Yo creía que era de otro color. Me. Es. ¿Lo veis fucsia? Lo quiero poner en el párpado móvil. Es fucsia. Es que no sé cómo deciroslo. Sí. Fucsia. Cambia también a más. La base tiene pegamento. Pero parece que tenga una base oscura. Madre mía. Mirad. Pues sabéis que en este ojo. Me pongo esta. De. Esta. Que es de colores. Y en el otro ojo. Creo que lo tengo aquí. Me pongo la otra. ¿Vale? A ver cómo. Cómo es la otra. ¿Veis? No quería. Quería ver. Y a ver cómo se seca. Sobre todo. Mirad cómo es. Que era este tono. ¡Wow! Voy a limpiar. El esto. Porque me ha ido bien este pincel. Porque quiero ver si se queda pegado. Si es molesto al abrir y cerrar el ojo. Quiero. De momento parece que no lleve nada. Ya os lo digo. Es que es. Mirad. Como gelatina. Es gelatina. Es que es. Vamos a ver este ojo. ¿Qué sale? Es verde. Agua marina. ¿Lo veis? Verde aguamarina. Madre mía. Claro. Y esto para fiestas. Hubiera. Imaginaros. Para fiestas. Poneros esto. Lo que sobre fuera. Si hay purpurinitas. Que se salen. Lo quitamos. No voy a poner mucho. Mucho. Porque ya. Mirad. Un ojo con. Es que. Madre mía. A ver. Noto fresco. Fresco es. Lo que es. El pegamento. Como si. Este parece que no lleve nada. Ya os digo yo. La textura. Para que. Para que lo sepáis. Como textura. Maravillosa. Es como gelatina. Se queda. Y no. No. Es que no noto nada. Es que. Es. Es como si no llevara nada. Os lo digo. Y son estos dos. De verdad. Luego os lo pondré. Los tonos que son. Porque es que de verdad. Hay más tonos. A mí lo que me daba miedo. Es el esto. El notar el pegamento. Pero es que además. Parece que sea. A ver. Hay como parches. Que eso es normal. Pero es que parece. Que esté todo. Maquillado. No sé. Es la primera vez. Que utilizo. Y lo sabéis. Este tipo. De maquillaje. Y me encanta. O sea. Me gusta mucho. Os lo digo. Me gusta mucho. Por. Por como es. Y ahora. Vamos. Me mandaron. En marrón. En negro. En marrón. En marrón. Aquí lo tenéis. Es que creo que está cerrado. No quiero. Ah no. Marrón. Que es para eyeliner. En negro. También para hacer eyeliner. Y en blanco. Y lo que quería hacer. Y este en blanco. A ver. Porque claro. Esto. Esto. ¿Qué te dice? Esto. ¿A qué llama? Pues a que hagas cosas. Porradas. Voy a ver. A ver. La textura era cremosa. Que yo dije. A ver si tengo. Mira. Se ve que hay algo de fiesta. Los niños del cole. Claro. Esto invita. A fiesta. Os lo digo yo. Que invita. A un maquillaje. Pero bueno. Que ahora viene. Los enamorados. Y luego. Que si carnaval. ¿No? Como este tema. Dios. Que eso. No sé. Con esta. Quiero hacerme. A ver si puedo. Eyeliner. Blanco. Sabéis que pasa. Que le he puesto. Mucho. Pero. Sabéis. Por qué quería. Vale. Luego me pongo. Máscara de pestañas. Y lo. Sabéis por qué quería. Ahora os lo diré. No voy a volver a coger. Y me voy a poner. Otra vez. Blanco. A ver. Sin que se nos caiga nada. Es que aquí está el espejo. Que se ve tú. A ver. Esto. Es eyeliner. Es que claro. Estos colores. Esto yo no lo he hecho nunca. Pero es que. Es una fantasía. Mirad. La. La. La brocha. Vale. Más gordo. Pues a ti también más gordo. No pasa nada. O sea. Esto. Esto. Es eso. Os está diciendo. Noche vieja. Carnaval. Pero es. Me parece. Y no molesta nada. A ver. Voy a quitarlo. Es que no molesta nada. 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 Os lo digo. Igual os diría. Uy. Como molesta. No molesta nada. Porque a veces yo me he puesto. Estas que te pones pegamento. Y notas ahí el. Esta. Como si no llevara nada. Y lo que quiero hacer ahora. Pues a ver si hay aquí. Con esta paletita. Lo que quería hacer. Es. Sí. Esta misma. Esta. Mira que paletita más mona. Esta misma. Eh. Es para hacer yo una. Para no dejarlo así tan raro. Esta no. Que es muy grande. A ver. Vale. Voy a coger. Esta. Esta de aquí. Y. Lo que voy a hacer. A ver. Es. Es. Eh. Aquí. Como si fuese. Veis. Para limpiar. Y como. Y. Y hacer. Digamos. Un poco. Transición. Veis. Para que se vea un poco más. Trabajadito. Veis. Creo que alguien. Tiene un cachorro. Algún vecino. Ahora. Lo que faltaba. Algún vecino. Un cachorro. Y se ve que se va a trabajar. Y llora. Porque ayer ya lo oía llorar. Y es cachorrito. Pues que ladre al grande. Y se asustará. Y callará. Oye. Eh. Eh. El invento. Vamos a ver. Yo lo que quería. Era. Ver. Lo que hacía esto. Me parece. Madre mía. Madre mía. Vea. Eres una fantasía. Me gusta muchísimo esto. Os lo digo. A ver. Mira. Voy a seguir haciendo. Y al final os digo. Porque es que. Para que voy a estar. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Ahora. Como me he puesto blanco. Con este. Lo que voy a hacer es. Como. Agrandar. Solamente. La parte de arriba. A ver. El ojo. Arriba. Solo arriba. Vale. Vale. La parte de arriba. Solo. Y espeso un poco también más. Las pestañas. Con esto. Vale. Lo que voy a hacer. Bajo. Eh. Tenemos los nuevos lápices. A ver. Este es el que yo ya tenía. ¿Veis cómo es? Que pone. Eh. Pone. Croma. Zone croma. El nuevo. El nuevo. También. Croma. Zone croma. Pero. Mirad. Cambian las letras. Lo único que cambia. Para que veáis. Cambian. Que estas son verdes. Y estas. Son blancas. ¿Vale? Eh. Que es lo mismo. Y esta me encanta. Vamos a ver este. Vale. Este mismo. Este es el nuevo. El nuevo. Y lo voy a poner por bajo. Marcándolo bastante. Lo quiero marcar bastante. Para que se vea. Hola Bea. ¿Qué te pasa? Pues probando. El brillo que nos mandó. Sigla. ¿No? ¿Cómo lo veis? Voy a marcarlo un poco más hacia arriba. Así. Es que esta. Esta. Esto es. Este tipo de maquillaje. Es para esto. Para hacerlo. Pues eso. Brillo. Lo mandó a Drede. O sea. Se mandó a Drede. Para que. Dale brillo. O sea. Fiesta. Claro. Imaginaros. Imaginaros. Esto. Es que. Sí. Hola. Ahora lo que quiero. Es que como. Fijaros. Como. No sé si tendré aquí. Si no aquí. Se me ve el ojo pequeño. Si os dais cuenta. A ver si encuentro. O sea. Este. Este mismo. Es que tengo. No. Yo quería la mercadona. Pero. Claro. Este. Se ve el ojo pequeño. Claro. Porque. Le he puesto arriba el negro. El negro. Ah no. Este no es. Esto es de. Siglam. ¿Qué hace aquí esto de Siglam? Es un perfilador de Siglam. No, no. Tú vas allá. Bueno. Quería ponerme blanco. Es que quería ponerme blanco. ¿Por qué? Más Siglam. No. Sí. Vea. Para. Este es el de los pelis. Es que como aquí tengo lápices. Pero es que lo de Siglam va dentro. Lo tengo todo dentro. Si no me armo unos líos. Y no. 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 A ver. Uno blanco. No. Este no. Pues no podrá ser. Era para ver el ojo más abierto. ¿Entendéis? Porque si no. Se ve muy. Se ve más cerrado. Bueno. No importa. Pero. El truco de las mendrucos. Eso. De todos modos. Como he puesto tanto brillo ahí. Pues se ve. Imaginaros. Y falta. Todavía falta. Máscara de pestañas. Y he traído esta. Siempre saco la verde que tengo ahí. Pero esta es la misma. Lo que pasa. Que la otra que os enseño. Es envase en verde. La tengo por ahí. Y esta es en blanco. Que si vais a comprarla. Os sale esta. Y la verde. Y podéis coger la que queráis. El que. El envase. Os guste más. Que a mí. Me encanta. Por cierto. A ver. Este maquillaje. Es para meterle unas. Pestañas postizadas. A lo bestia. Lo que pasa que. Claro. Las tengo ahí. Tengo. Y tengo de sigla. Voy a ponerme la máscara. Esto es una fantasía. Esto para este maquillaje. Este tipo de maquillaje. Para eso. Para el día de noche vieja. O sin. Sin meterle tanto brillo. Bajo. O. Solamente. El párpado móvil. Y un eyeliner negro. Grande. Para el día. Pues. De los enamorados. Pues. Yo. Francamente. Yo lo veo muy chulo. Yo lo vería muy chulo. Y hay. No sé si hay. Unos. Unos coloretes. Que son en forma de corazón. Que os lo imprimí. Que os lo ponéis. Y pum. Es un corazón. Eso también mola. Para los enamorados. Pero solo para los enamorados. Pues. Veis. Me pongo rimel. Veis. Al ponérmelo. Pues sube. Y esto pide. Pues. Que pide. Una buena máscara. Para que. Todo. Claro. Es que tela. Es que tela eh. Pero. Como bonitos. Bonitos. Digo eh. Cómodo. Que es lo que yo. Quería. Saber. Si esto es cómodo. O no es cómodo. Por. Lo del. El pegamento. Porque a veces. Se utiliza. Esto. Primero. Ponle. Eh. Que lo tengo ahí. Ahí tengo. Uno de estos. Uno de estos. Ponle. Para. Dios. Ponle el pegamento. Luego ponle. El esto. La purpú. No. Esto todo. Y no noto nada. Os lo digo. No noto. Os lo diría eh. Os diría. Uy. Esto se queda. Que estoy notando de aquí. Mal rollo. No. No es cierto. No. Es que mentiría. Esperad. Es que se me ha quedado. La pestaña. Con el rimel. Por dentro. Sal. No quiere salir. Se me ha quedado por dentro. A ver. Aquí tenéis. Un ojo. De. Un color. Y este es de otro. Pero. Me parece. Que. Y el eyeliner blanco. Es una fantasía. Que le da un. Buah. Ya. Increíble. Vale. Voy a ponerme el corrector. Este no es. Por cierto. Si yo tenía aquí. Aquí. Corrector. El que es mi tono. Gracias. Y glam. Me viste o. Se ve que me vio. Ay. Mirad. Su tono rosado. Que bien. Si es que lo aciertan. Son un encanto. Mirad. De verdad. Lo digo. Es que son un encanto. Lo aciertan. Vamos. Me lo envían. Este es pesadito. Y hay que correr. Y creo que me he puesto demasiado. Os acordáis la otra vez. Lo blanco que se quedó. Y dije. Ostras. Correr. Que si no esto. Por la otra parte. Vais a ver. Así. Es que es muy denso. Esto si que os digo yo. No es de estos acuáticos. Que digan así. Acuosos. Que haces zoom. Y ya está. No. Este no. Este corrector. Ojo. Cuidado. Un poquito. Y ojo. Porque. Os lo digo. Cuesta. A ver. Que luego al ponerlo. Mola. Pero. Vale. Ahora. Con la paleta esta. Que a veces la saco a pasear. Por no coger siempre. Ya sabéis. Que esto es el pelotazo. He cogido esta. Para el contorno. Cojo esta. Si es que. Como. Si es que nos da lo mismo. Cojo esta. Y ya sabéis. Que a mí me gusta. Este más. Más clarito. Y es de Siglam. Que es de ellos. También. Cojo. Y me gusta. Porque siempre que me he maquillado. Con lo de ellos. Saco este. Y el otro. Y la otra paleta. De colorete. Siempre. Tengo otra igual de colorete. Pero como hoy hay otras cosas. Pues no pasa nada. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Y yo me lo modulo. Como quiero. Así. 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 Vale. Ahora. Colorete. Uy. Ciérrate. Se me había quedado esto. El eyeliner. Abierto. No. No. Colorete. No. No tengo. No. Pero tengo otro. Que os lo voy a enseñar. Que está muy bien. También. Que. Es verdad. Está muy bien. Lo he sacado. Este. Por ejemplo. Que también me mandaron. Está. Que lo tengo en este tono. Y más naranja. Y está. De verdad. Está muy. A ver. Tiene. Su aquel. De brillito. Su aquel. Si veis. Está en degradé. Mirad. ¿Veis? En degradé. Y eso da brillito. Esa parte de ahí. Y me gusta. Yo me lo manejo. ¿Veis? Hacia arriba. Y esto aguanta. Mirad. Lo he traído. ¿Veis? Es que lo he traído. Como lo he pensado antes. No me acordaba. Antes de grabar. Yo digo. Lo llevo. Mirad. ¿Veis? Tiene estos dos. Mirad. Este es rosita. Y este es más. Más flojito. Y más. ¿Veis? Tiene los dos. Si. Si lo he hecho. No se me olvidan las cosas. Iluminador. Vale. He traído dos. Yo tengo. Los. Los. Que son líquidos. Los tres. Que duocroman y todo. Y. He traído. Este. Es uno. Tengo otro ahí. Y este. 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 Es de la colección. Croma también. Cromazone. Que es lo que me estoy poniendo. Y vais a ver. Yo no sé si habéis visto este. O no lo habéis visto. Si. Ya lo habéis visto. Lo que hace. Lo habéis visto. ¿No? Pues ahora lo vamos a volver a ver. Lo que hace. Cogemos. De aquí. Ya. Y lo. Rosa. A ver. Creo que es blanco. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Duocroma. Mirad. En rosa. Es que está más rosa que el colorete. Mirad. Lo veis. Si es que está más rosa que el colorete. Mirad eso. Pues sabéis que digo. Que ahora lo uno. Se queda todo unido. El iluminador. Que es. Mirad. Si es que es rosa. Miradlo. Es una fantasía. Duocroman mogollón. Mirad. Mogollón. Vale. Y ahora del labial. Me mandaron. Estos dos. Que hay que ponerlos. Y esperar a que se sequen. Que lo haré. Lo haré. Este. Y este. Y me voy a poner este. Porque. O este. Es el rotulador. ¿Qué hago? Es que no me puedo. Me pongo. Tengo más. O. Es que. El rotulador. No quiero. A ver. Este. Este. ¿Veis? Aquí tengo de estos. Estos se quedan fijos. Me encanta este. Fucsia. Os pondré el número. Voy a dejarlo ahí. Para luego. Cuando dite. Os lo pongo todo. ¿Qué? Me encanta. Me encanta. Es verdad. Si me gusta. Me gusta. Si no me gusta. Y si se cae. Ya está seco. Miradlo. Ya está. Es una maravilla. A ver. Y ahora. Para finalizar. A ver. Habías. Ay. Ahora me voy a empolvar. ¿Con qué me voy a empolvar? Con los polvos. Estos los compré. Pero no pasa nada. Los polvos. Que se convierten. En agua. Que son. Agua. No. Son agua. Y se convierten en polvo. Mojado. 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 Es que. Es de. Las que lo hayáis comprado. Porque alguna me dijiste. Vea. Lo he comprado. Dejarlo decir. Es verdad. Es agua. Porque. Parece que digáis. Se va a ir todo el maquillaje. No. Ahí. Ahí se queda. Ahí. Quédate ahí. Es. Es. Rarísimo. Yo cuando se me acabe. Me los compro. Ya os digo yo. Lo he compro. Y si no. Pronto haré un pedido. A Sein. De alguna. Que quiero pedir unas cosas. Y compraré otra. Porque esto. No me quiero quedar sin. Y ahora. Me lo voy a sellar. Con el de coco. Que ya veis. Otro sellador. Como va la merma. Yo los selladores. Ya veis. A las que no os guste. El olor a coco. Olvidarlo eh. Porque huele a coco. Vale. Que tengo que decir. Bueno. Esto. Una fantasía. Me ha gustado mucho. Por qué. Por como lo he trabajado. Primera. Segunda. La textura. Tercera. Se queda adherido. Y no nos. Y parece que no lleves. Nada. Nada. O sea. Nada. La. Lo que es la potencia. De. La. De. Del color. Que deja. O sea. Yo me he puesto. Este fucsia. Y se ha quedado fucsia. Me he puesto este. Y ha salido. Ese. Miradlo. Es. Maravilloso. Me ha gustado. Me ha gustado. Muchísimo. Os pondré. De verdad. Os pondré. Todos los enlaces. Todo. Vale. Ehm. El. Lo que es esto. Me lo he puesto. Siempre me gusta. Siempre. El primer de ojos. Los polvos. Me encantan. Me encantan. Esto también me gusta mucho. Aunque huela coco. Me deja todo el día. Se me pega todo ahí. Y no se mueve. Este. Este contor. Este contorno. Me gusta. Pero. Ojo. Es muy denso. Trabajarlo rápido. 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 Porque es que. Y luego. Eh. Y lo. Ahora ya lo tengo culito. Bebé. Por los polvos. Pero. Ojo. Cuidado con él. Esto es que estaba. Y no va aquí. No va aquí. Después. El. El lápiz este. Flipante. Bueno. Yo tengo. Los cuatro que me enviaron. Esto es flipante. Vamos a ver. Es que esto. Os acerco más. Es que. Es que de verdad. Alucinante. Que. Es que. A ver. Quiero decir algo malo. No puedo. El iluminador. A ver. Me parece muy acertado. Aunque duocromia rosa. A ver. Un iluminador. No. No hay que ponerlo rosa. Pero. Me parece bien. Por la temática. Que fue. La colección. Que es. Croma. Veis. Todo cromático. O sea. Todo va a juego. Con la. Con. El glitter este. Con. Lo que es. Eh. Los lápices. O sea. Entonces. Me parece. Las paletas. Que las tengo dentro. Van muy acorde. Lo que no hubiera sido normal. Es un iluminador normal. No. Tenía. Que ser. Algo. Así. O sea. Preciso. Miradlo. Veis. Está aquí. Tenía que ser así. ¿Dónde está? Aquí. Miradlo. ¿Veis? Es blanco. Y. Veis. Se hace rosa. Miradlo. Rosa. Pero es que era preciso. Porque la colección. Croma. Que. Que le iban a poner. Es que. Preciso. Vale. El colorete. Ya habéis visto. Es discretito. Lo habéis visto. No me voy a poner más. Pero. Es discretito. Es. Se le llama. Hombre. Creo. Que va en. Más. De más fuerte. A más suave. Y está. Este. Que es más clarito. Este más fuerte. Y creo que hay más. Creo que hay más. Me gusta. No me disgusta. Porque. No trabajo como quiero. Y no me disgusta. La paleta esta. Siempre me ha gustado. Siempre. O sea. Esta tiro de ella. Siempre. Que tengo que hacer algo. Vamos. Y. El esto. El primer. ¿Para qué? Es que. ¿Para qué? Maravilloso. Yo. Es que. Yo lo tengo en la caja. Mirad como está la caja. Y yo en la caja. Mirad. Mirad como está la caja. ¿Eh? Yo en la caja. Os pondré. El esto. Ahora lo buscaré. Porque es que. Buscar el número de esto. Es el fucsia. Sí. Es el fucsia. Sí. Fucsia. Vale. Os pondré el nombre. Porque sé. Sé cuál es. Los colores. Es que es. Y lo tengo aquí. Vale. Y luego los enlaces. De todo esto que brilla. De los. De los. Pigmentos. De los lápices. Porque es que es una fantasía. Y. Eh. Eh. ¿Qué me decís? De la línea blanca. Cuando me ponga la negra. O la marrón. Vamos a ver. Y la negra. Esa negra que me he puesto. Esta. Imagínate. La facilidad. O sea. Trum. 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 Y ya está. La facilidad. Vamos. Y el pigmento que ha dejado. Porque deja un pigmento. Que lo. Mirad. Como lo ha dejado de negro. Es que. Pues nada. Que. Y la base. Es esta la más hidratante. Ya os digo. Hay más. Ya sabéis que hay un montón. Pero hoy digo. Va. La más hidratante. Que es esta. ¿Veis? Infinity. Hidratante. Llego hoy. Hoy me pongo esta. Y ya está. Pues nada. Que espero que os haya gustado. Otra vez. Siglam. He sacado. El esto. Por si acaso. Lo tenía que utilizar. Esto es el agua micelar. De ellos. Yo digo. Por si acaso. Pero esto será cuando me lo quite. Que es bifásico. Y luego lo muevo. Pero no. No hace falta. Pero esto también lo mandaron. Me ha gustado todo. Siempre me gusta todo. Es que. Y os he dado motivos. Motivos. Esto mirad. Ya está. Bueno. Pues esperando que os haya gustado mucho. Que es mucha fantasía. Mucho. Pero. La realidad es que es eso. Pues ahora. Pues si viene carnaval. Os pilláis una sombra de estas. Una sombra. La que. Mirad. Esta. O. Da igual. Una sombra de estas. Un lápiz de estos. Y podéis haceros. Y. El iluminador. Y triunfáis. De verdad. Porque la luz está. Imaginaros. En fin. Que espero que os haya gustado mucho. Otra vez. Los productos de Siglam. Que nunca me defraudan. Nunca. Jamás me defraudan. Es que. No. No hay manera. Pues nada. Mejor. Mejor. Porque. Eso es. Que son buenos productos. Y que. Por lo que a mi respecta. Y os lo digo. Es que es como si no llevara nada. Os lo prometo. Nada. Nada. O sea. Nada. Bueno. Y ya voy a terminar. Que me han oído. Ya han puesto la música. Pero bueno. No pasa nada. Tienen derecho. Ala. Pues nada. Después de todo esto. Todo esto. Esperando que os haya gustado. Yo creo ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Dale like. Dale like. Hasta que se rompa. Le do. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Yo os diré. Que nadie. Nadie. Os quita la sonrisa. Porque a mi. Esta que sale aquí sentada. Nadie. 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 Pero que nadie. 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 Se la va a quitar. Hasta la próxima. Y recordad. Ser felices. Cada segundo. De vuestra vida. Chao. 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 Chao.